Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android4All Carlos, volvemos hoy con un recopilatorio, el NFC está de moda Claro que si Y por eso traemos accesorios Bluetooth Ay, me cago en la leche Ya hemos analizado aquí en el canal de Android4All diferentes baterías, por ejemplo el fabricante Aukey Y en este caso vimos su catálogo y vimos muchos accesorios de Bluetooth como dice Jaume Que nos parecieron muy interesantes para tu Android Así que te los traemos todos Bueno pues vamos allá, comenzamos y arrancamos con el primer producto Y uno de los más interesantes, este receptor Bluetooth, Carlos El cual podremos conectar a cualquier headset, cualquier auricular Para convertirlo pues de ser un dispositivo normal A tener Bluetooth y poder emparejarlo con el móvil Resulta una maravilla, la gente que vamos en transporte público Va con el móvil, con el cable colgando Y esto me parece una solución muy adecuada Yo incluso tengo uno de la marca más tradicional Que también es más caro y más exactamente lo mismo ¿Por qué decimos esto que es muy útil? Porque es muy portable, únicamente pesa 13 gramos Tenemos control de volumen por si queremos ir subiendo y bajar la música Tenemos un botón de play y pausa para pausar la canción Incluso tenemos un micrófono por si nos llaman también poder devolver la llamada Claro, además esto es clave porque es posible que tengáis algunos dispositivos Algunos auriculares que no tienen el micrófono integrado Eso pasa muchas veces Pues con este headset ya no solo sea en Bluetooth Sino que además lo podéis realizar para vuestras llamadas Subir y bajar el volumen de forma inalámbrica Sin tener que sacar el smartphone del bolsillo De verdad, a mí es un producto que me parece súper útil Y quiero hacer un pequeño apunte Si no lo quieres utilizar para utilizarlo como cascos Es posible que tengas en casa una minicadena antigua Que no tenga Bluetooth, que no tenga ningún tipo de compatibilidad Pues también tiene un cable jack de 3.5 Conectas un extremo a la minicadena, otro al receptor Le envías por Bluetooth la música Y automáticamente esa minicadena es como si fuera wireless Efectivamente, este dispositivo vale 16 euros También me parece interesante el precio Bastante económico Como siempre, todos los productos de los que vamos a ir hablando Enlace aquí debajo en la descripción Venga, vamos a pasar con el siguiente artículo también Que nos ha prestado la gente de Aukey Esto es bastante más tradicional Pero por el precio hay algunos detalles que nos han gustado El típico headset, manos libres de toda la vida Si eres una persona que hablas constantemente por teléfono Y recibes muchas llamadas Esto es muchísimo acómodo Va a estar todo el día pegado Yo he aumentado un montón la productividad Desde que tengo este headset La verdad es que es curioso Los que utilicéis mucho el teléfono para llamar No es mi caso, por ejemplo Yo no lo utilizo mucho para llamar Pero sí que es verdad que hay gente Por su profesión O por su, bueno, personalmente Porque le gusta Que le dedican mucho tiempo Y este headset me parece que está bien pensado En el sentido de que es muy, muy ligero Liviano Y además a mí me parece bonito Solo pesa 7 gramos Hemos seleccionado este en particular Porque Aukey tiene tropecientos Y hemos seleccionado este porque creemos Personalmente que es el más bonito Tiene una especie de acabado como invitación al cuero Acabado metálico Tiene unos LEDs que nos van a avisar De la información de la batería También tenemos un control de volumen Y lógicamente se va a cargar por micro USB Cable que también viene incluido Efectivamente lo podéis sincronizar Hasta con dos smartphones Bueno, como curiosidad Y más o menos la autonomía Suele ser de unas 5 horas en llamada Más o menos La verdad es que no es un alarde Pero suele ser lo habitual Que duran estos dispositivos Y únicamente destacar Que también viene acompañado De unos recambios De almohadilla Y también tenemos una sujeción Mucho más profesional No está pensado para hacer deporte Pero por lo menos No se nos va a escapar de forma sencilla El precio del dispositivo Son 18 euros Si queréis conseguir este headset Pues bueno Precio reunido Hoy estamos rondando los 20 euros Casi todo Sí, la gracia también De este tipo de accesorios Es que sean muy accesibles No hay cualquier persona Se los puede comprar Vamos con otro complemento Con otro accesorio para tu Android Y en este caso También nos hemos querido acordar De la gente que hace deporte La verdad que es una auténtica maravilla Y en este caso Unos cascos para salir a correr Son casi inpercebibles Y tú lo sabes mejor que nadie Sí, sí Yo lo sé mejor que nadie La verdad es que los he estado usando Y me gustan bastante Yo tengo unos cascos Que valen como 100 euros Que hacen lo mismo Y sí que es verdad Que no he notado Grandes diferencias Entre esos y estos Evidentemente Los otros Bueno Pues pulen algún detallito más Pero la verdad es que funcionan muy bien Son los clásicos Heads en Bluetooth Para hacer deporte Ya el diseño nos lo indica mucho Son resistentes al agua Al sudor Porque evidentemente Esto es algo importante Cuando lleve Y a mí me ha gustado La sujeción es buena La calidad del audio está bien Además de esto También lógicamente Además del cable Para poder cargarlo por micro USB También tenemos diferentes esponjillas Y diferentes sujeciones Para Depende la oreja que tengas Especialmente importante Porque no hay nada peor Para estos dispositivos Que si no encaja A la perfección De verdad vais a estar Todo el rato cayéndose Con lo cual es muy importante Elegir bien el tamaño de un móvil También Cosas que no pueden faltar Unos cascos para hacer deporte Lógicamente vais a poder Controlar el volumen E incluso Me ha hecho mucha gracia Porque todos estos accesorios Cuando recibes una llamada Tenemos una locución Pues de gracia Está en inglés Pero que te avisa De qué número te está llamando No te dice el nombre Te dice el número Te dice el número Te dice 6, 7, 8 With my phone ¿Todo eso te dice? Todo eso te dice Bueno, en fin El precio, Carlos Esto cuesta exactamente 22 euros Y evidentemente Lo podéis conseguir también En Amazon Que es un poco La tienda de las tiendas Y donde solo hemos recomendado No hemos querido hablar En este caso De la calidad de la misma Y la verdad Que es suficientemente bueno No vamos a compararlo Con los cascos Mucho más caros Con los Sennheiser Y demás Lógicamente Pero por el precio que tienen No hemos notado Perfectamente diferencia Bueno, pues vamos allá Ya con el último De los complementos Que hemos elegido, Carlos Y este es especialmente interesante Para aquellos que os paséis La vida en el coche Este receptor Bluetooth Que mola bastante Este me ha gustado mucho Como veis Hemos querido pegarle A todos los palos En diferentes situaciones Para la gente Que pasa mucho tiempo En el coche Importante En este caso Tenemos un receptor Bluetooth 4.0 Que tiene un pequeño Soporte imantado La gracia que tiene esto Es que tú te lo pongas Y te lo pegues En el salpicador del coche Viene también incluido Un cargador de mechero Con dos entradas Porque este receptor Bluetooth Siempre tiene que estar alimentado Tú le envías la señal Bluetooth al receptor Y mediante un cable Si tu coche Soporta la conexión De jack de 3.5 Pues oye Escuchar la música A través de los altavoces Del coche Claro es importante Tenéis que ver Si vuestro coche Puede aceptar esta entrada Si no el coche Lo que es bastante habitual Es que tengas una radio Que posiblemente Te la hayas cambiado Y bueno Lo más probable Es que si es relativamente moderna Por lo menos La entrada de jack O la entrada de USB Que son las más clásicas Seguramente la tendrás Y puedes utilizar este accesorio Y si no lo tienes Te vas a un taller Y por poco más de 40 o 50 euros Te hace la conexión Que muchas veces Es bastante socorrido Detalles que debéis conocer De este receptor Pues tenemos un LED También tenemos un botón El cual vamos a ver Activar y desactivar Hacer a modo de pausa Y me ha gustado muchísimo Que tenemos un control El dial gira Derecha y izquierda Para poder controlar el volumen Efectivamente Por eso es importante Que lo pongáis en el salpicadero Que lo tengáis Pues bien Bien incrustado Que no se mueva Pues para que podáis mover el dial Sin que se mueva el dispositivo Bueno pues a mi me parece Uno de los elementos Más importantes Este dispositivo Para todos aquellos Que queráis tener Una buena experiencia Reproducir por ejemplo La música de Spotify Del móvil en vuestro coche Porque me parece una solución Fácil Y como casi todo lo que hemos traído Barato Barato Porque esto se le cuesta 26 pavos Y para mi la radio Está muriendo Yo quiero escuchar Mis playlists de Spotify Yo quiero ponerlo Yo quiero mandar Sobre la música que escucho En mi coche Así que bueno Este ha sido un poco El repaso que le hemos pegado A los productos de Aco y Bluetooth Hacemos un repaso Rapidísimo Tenemos un receptor Bluetooth 3.0 Para poder utilizarlo Por ejemplo Como unos cascos inalambre Efectivamente El clásico headset Típico Manos libres Pequeño Bonito Y con una autonomía Bastante conseguida Luego tenemos unos cascos Especiales Para poder hacer deporte Efectivamente Y acabamos Pues con el accesorio Para el coche Para que tengas Bluetooth En tu coche Simplemente con un clásico jack Ya puedes escuchar El Spotify Ahí Autometer Así que nada Oye Esperamos de verdad Que te hayan gustado Estas soluciones Nos gustaría que los comentarios Nos dijeras Si te parecen interesantes Este tipo de vídeo Para oye El smartphone es muy importante Pero creo que también Es más importante Apoyarlo con diferentes complementos Efectivamente Cada vez hay más accesorios Que bueno Pues maximizan la vida Decimos el smartphone El centro de la vida digital Pero por sí solo Pues vale lo que vale Pero con todos estos accesorios La verdad es que tiene Mucha más utilidad Y bueno Espero que os sirva Así que nada Oye Como siempre Esperamos tu like Y nos vemos muy pronto ¡Hallor! 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 Gracias.